porque se hace corrección de color imagina por un momento un proyecto donde hemos usado diferentes cámaras donde hemos grabado en diferentes lugares y a diferentes horas del día bien ahora intenta juntar todas esas tomas y conseguir que se vean uniformes y que no se noten los cambios de cámara y de luz imposible verdad el proceso de corrección de color ajusta el contraste consiguiendo que el blanco se vea blanco y el negro se vea negro ajusta también el balance de blanco consiguiendo de esta manera eliminar cualquier dominancia de color que pueda tener nuestro vídeo y también corrige la saturación que muchas cámaras incluyen en los vídeos cuando graban ajustando los vídeos a un estado neutro de color y luminosidad conseguimos que todas las tomas que forman parte de una película tengan un aspecto coherente y las preparamos para el siguiente paso de la corrección de color el etalonaje que consiste en darle un look determinado a toda la película en el vídeo color instrumentos de medida vimos cómo interpretar los instrumentos que adobe premiere nos ofrece en el panel ámbitos de lumetri en este vídeo veremos los diferentes controles que tenemos a nuestra disposición para corregir el color en nuestros vídeos estás preparado comencemos seleccionando el espacio de trabajo color situado en la parte superior del programa en la parte derecha se encuentra el panel control de lumetri formado por seis secciones con controles cada uno destinados a la corrección de color y etalonaje de nuestros vídeos en este vídeo nos centraremos en los destinados a corrección de color y los más usados se encuentran en las secciones de corrección básica y curva para que se active el panel es muy importante tener seleccionado en la línea de tiempo el archivo que queremos corregir en corrección básica utilizaremos los controles de tono para corregir problemas de exposición y niveles de blancos y negros en el vídeo color instrumentos de medida vimos por ejemplo en el caso de la herramienta longitud de onda donde deben situarse los blancos resaltados o también llamados altas luces los medios tonos la sombra y los negros en una señal de color si ahora vamos a los controles de tono de la sección de corrección básica verás que tenemos todos los controles necesarios para modificar las diferentes zonas de la señal medida en los instrumentos y de esta forma corregirlo si hiciese falta la exposición modifica toda la información de la señal completa desplazándola hacia arriba añadiendo le más luz en todas las partes de la imagen por igual o desplazándola hacia abajo disminuyendo la luz a toda la imagen por igual para resetear cualquier valor que se modifique en este panel pulsamos haciendo doble clic en el manejador y volverá a su valor cero que trae por defectos si aumentamos contraste se expande la zona media y si bajamos contraste se contrae la zona media en ambas modificaciones siempre se verá un poco afectada la zona baja de los resaltados y la zona alta de la sombra pero los blancos y negros no sufrirán ninguna alteración las altas luces que premier llama resaltado modifica justo esa zona de la señal si aumentamos subiremos valores de las altas luces de la señal y parte de los medios tonos y si bajamos disminuimos los valores de altas luces y bajamos también un poco la zona alta de los medios tonos los blancos y negros como veis no se ven afectados con el control de sombras modificamos la zona específica de sombra y parte de la zona baja de los medios tonos por último nos quedan los blancos y negros que modifican exclusivamente en el caso de los blancos la parte superior de la señal y en el caso de los negros la parte inferior el botón restablecer lleva todos los valores que están incluidos en tono a cero voy a modificarlos todos y como veis si pulso ahora en restablecer los controles se resetearán todos a la vez el botón automático realiza una corrección del tono de manera automática como todos los ajustes que son automáticos habrá veces que queden bien y otras que no yo os recomiendo no hacer mucho uso de los controles automáticos pero a todos a los que si os guste aquí tenéis la posibilidad otro de los controles usados en la corrección de color es el ajuste de la saturación y su herramienta perfecta para ver sus cambios es el vector escopio aumentando disminuyendo su valor en el slider ajustaremos los valores de saturación en el vector escopio para terminar de ver las herramientas de corrección de color nos faltaría saber cómo corregir las dominancias de color en las imágenes para eso la herramienta ideal son las curvas la herramienta curva está formada por un cuadrado sin valores donde una línea diagonal lo divide en dos triángulos uno en la parte superior y otro en la parte inferior nos da la posibilidad de trabajar en todos los colores de la imagen si pulsamos el círculo blanco o trabajar cada color por separado aunque no tiene ningún valor numérico la señal representada por la línea se divide de la misma forma que vimos en los demás instrumentos de medida si usamos como ejemplo el instrumento rgb para ir las zonas de blanco altas luces medios tonos sombras y negros coinciden en la línea diagonal por defecto sólo tiene los puntos de los extremos pero haciendo clic en cualquier parte de la línea se crea un nuevo punto todo punto que movamos en dirección hacia el triángulo superior estaremos aumentando le su valor y todo punto que movamos en dirección del triángulo inferior estaremos disminuyendo le su valor se llaman curvas porque cuando movemos cualquier punto que no sean los extremos se crea como puedes ver una curva en este tipo de controles para resetear los valores es tan fácil como hacer doble clic en la curva y volverá a sus valores iniciales el poder seleccionar los colores rgb por separado nos facilita la corrección de dominancias de color en las imágenes ya que podremos aumentar o disminuir la señal por separado del color en cuestión que queramos modificar sin duda la mejor manera de entender cómo usar estos controles es viendo ejemplo y por supuesto practicando mucho así que vamos a empezar a corregir algunos planos que presentan problemas en el color en este primer vídeo la exposición a la hora de grabar no fue buena y está sobre expuesto lo podemos ver claramente analizando la luminancia en el instrumento longitud de onda necesitas bajar la señal hacia los negros o lo que es lo mismo a valores cercanos al cero por otro lado en el vectorescopio notamos una ligera tendencia al azul y cian y si nos fijamos en la imagen en las montañas se aprecia ese tono azulado que no debería estar ahí una vez consultado los instrumentos de medida vamos a proceder a corregirlo volvemos al instrumento longitud de onda y en los controles de tono en la corrección básica voy a ir bajando la señal desde los resaltados hasta los negros bajamos los resaltados más o menos por aquí y como veis la señal se va expandiendo hacia la zona más baja del instrumento que es justo lo que nos interesa lo siguiente a ajustar son los medios tonos que premiere llama contraste vamos a bajarlo hasta más o menos por aquí lo siguiente a modificar son las sombras que por supuesto también hay que bajarla fijaros el cambio que está dando la imagen y como vamos poco a poco situando la señal en el instrumento de longitud de onda en su sitio por último vamos a llevarnos los negros lo más cercano que se pueda al valor cero esta imagen estaba muy sobre expuesta y hemos tenido que realizar un ajuste bastante severo sin embargo fijaros el cambio tan impresionante que ha dado vamos ahora a solucionar el problema de la dominancia azul en las montañas y para ello vamos a usar las curvas seleccionamos el color azul y como veis la línea cambia para que nuestra corrección sólo afecte a los azules de la imagen el azul que quiero eliminar no se encuentra en los blancos y en los negros como podrás ver en la imagen el blanco es blanco y no tiene tinte azulado y el negro es completamente negro si el tono azulado no está ni en los blancos ni en los negros es que está en los medios tonos altas luces y sombras por lo que voy a crear un punto justo en el centro de la línea como queremos bajar la tonalidad hay que desplazar el punto hacia el triángulo inferior y como puedes ver se elimina la tonalidad azul en las montañas al situar el punto en el centro estamos modificando resaltado medios tonos y sombras dejando sin modificar los blancos y los negros por último vemos que la imagen está un poco saturada lo identificamos en el vectorescopio porque la señal está un poco expandida así que vamos al control de saturación en el apartado corrección básica y le bajamos un poco su valor quedando la corrección de esta imagen ajustada continuamos con el siguiente vídeo que tenemos para corregir esta imagen está perfectamente expuesta como podemos ver en el instrumento rgb para ir pero le falta color verde en las zonas de las altas luces y blanco el instrumento longitud de onda nos indica que la corrección es correcta y en el histograma volvemos a ver que tiene una tendencia a la magenta que se soluciona aumentando el color verde vamos a usar el instrumento rgb para ir para guiarnos en la corrección y para solucionar el problema de dominancia voy a usar las curvas rgb seleccionamos el color verde y si nos fijamos en el instrumento vemos que necesitamos subir en la zona de los blancos y altas luces por lo que voy a modificar el punto superior de la línea desplazándola hacia el triángulo superior ya que lo que queremos es aumentar valores la dominancia magenta va desapareciendo pero no completamente si ahora consultamos el instrumento vectorescopio vemos que todavía tiene una cierta tendencia al rojo por lo que vamos a seleccionar ahora el color rojo en la curva para reducir valores rojos desplazamos el punto hacia el triángulo inferior y como ves eliminamos completamente la dominancia de la imagen el siguiente vídeo está sub expuesto cuando grabamos la exposición no fue acertada y nos ha salido la toma oscura le falta información en los blancos las altas luces y medios tonos tal y como podemos ver en el instrumento rgb para ir el vectorescopio nos muestra una tendencia del color hacia los tonos rojizos este plano lo voy a corregir usando la herramienta curvas rgb para que veas que también es posible solucionar con ella los problemas de exposición voy a usar como referencia para corregir la exposición la opción de luminancia del instrumento longitud de onda lo primero que necesito es aumentar toda la señal para llevar los valores de medios tono altas luces y blanco a su lugar en la gráfica para ello seleccionamos la curva blanca para que toda la imagen se vea afectada vamos a subir valores hasta conseguir que los blancos que hay en la imagen que se ve perfectamente en la piel del perro se acerquen lo máximo posible a 255 ya tenemos el plano perfectamente expuesto vamos a ver el vectorescopio para comprobar si continúa la dominancia roja como puedes ver si continúa y al aumentar la exposición ha aumentado la saturación llegando incluso al punto de estar sobresaturada para corregirlo una de las opciones es añadir su color opuesto en este caso el azul por lo que vamos a seleccionar la línea azul antes de comenzar la corrección hay que prestar atención en la imagen en este caso el rojo no se encuentra en los blancos y negros por lo que crearé un punto en el centro de la línea para que la corrección afecte a los medios tono altas luces y sombras aumentamos azules y vamos perdiendo la tonalidad roja quedando el plano compensado para bajar un poco esta saturación que tiene la señal y que no se acerque a los límites en el vectorescopio ajustaré dicha saturación en el apartado de corrección básica ahora si tenemos el plano completamente corregido por último tenemos este plano que está perfectamente expuesto como podemos ver en el instrumento rgb pared y además no tiene ninguna dominancia de color pero si vemos el vectorescopio comprobamos que está sobresaturada por lo que su corrección es tan sencilla como bajarle la saturación en el panel corrección básica Bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo realizar corrección de color te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y si tienes un ratito me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario del vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido o si quieres continuar esta aventura a mi lado y por supuesto si quieres contribuir para que este canal continúe subiendo ayuda poniendo tu granito de arena compartiendo el vídeo en tus redes sociales un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo